La organización civil mexicanos primero está encabezada por Claudio X González presentó una denuncia penal, penal, ante la Procuraduría General de la República en contra del líder de la controversial también, sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta con sede en Oaxaca y desde donde se ha venido manifestando el principal brote de rebeldía en contra de la reforma educativa, pero también en contra del avance de la educación y de las prebendas que del pasado ha habido entre gobiernos que le han dado canonjías y privilegios y dinero tanto a nivel federal como estatal a esta coordinadora que explica su razón de ser en función de una absoluta rebeldía a lo que pase o quiera pasar, quiera suceder en este país de cara a una pretendida educación de calidad. todo esto ha venido derivando de lo que se denuncia y se documenta, fíjense, por lo menos durante 60 días se ha dado reiterada ausencia del maestro Rubén Núñez, quien tiene una plaza en Putla en Oaxaca y todo este tiempo se ha dedicado en encabezar movilizaciones, tanto en la ciudad de Oaxaca, de la que han derivado muchas de las principales causas por las que se ha paralizado la economía en el Estado y en la capital, en Oaxaca, así como aquí en la capital de la República Mexicana, en el Distrito Federal. Gran parte de las manifestaciones que ustedes han visto aquí en Reforma y en el Zócalo y en los entornos de Bucareli y en la Plaza de la Revolución y en Juárez, todo esto ha tenido mucho que ver con la organización que gente como él, como este maestro Rubén Núñez, Ginés ha sido el principal promotor de ello. Solamente para que nos demos una idea, desde el 2010 hasta la fecha, este líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido una percepción acumulada de 3.318.000 según pudo documentar esta organización no gubernamental, la de Mexicanos Primero. La denuncia también está señalando autoridades federales y estatales que han autorizado el pago a maestros que no trabajan. Es decir, Claudio X. González, al frente de Mexicanos Primero, no solamente denuncia a Rubén Núñez, sino que también lo hace a gobiernos estatales y federales que han solapado a este líder, a los movimientos, igual, solapar al líder, están también siendo cómplices de los movimientos que desde ahí se organizan y todo esto ha traído una fuerte, fuerte reacción de la organización no gubernamental, porque yo creo que ustedes se preguntarán, y todos nosotros, vamos a seguir permitiendo que este tipo de personas y organizaciones estén constantemente levantándose en contra de los principales esfuerzos que debe de tener este país para que encontremos los caminos hacia una educación de excelencia. Creo que el gran mérito de Mexicanos Primeros ha sido justamente ese, el denunciar penalmente a un hombre así, porque de ahí tendrá que venir una respuesta de parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que están ahí justamente para eso, para procurar justicia. Y lo que está haciendo este hombre, Rubén Núñez, es un acto de injusticia en contra de lo más sensible que tenemos en la sociedad mexicana, que son nuestros jóvenes. Imaginen ustedes, todo este movimiento o serie de movimientos de la sección 22 han dado dos o tres de los peores ciclos escolares en la historia de Oaxaca en los últimos tres años, gracias a la, o por la ausencia de gente que, jalada por Rubén Núñez, ha propiciado el que un millón trescientos mil chamacos de Oaxaca tengan hoy bajísimas expectativas de una educación que les permitiría mañana tener mejores espacios, sitios, empleos, formas para trabajar. Gente así, creo que debe de ser señalada penalmente, debe de ser señalada penalmente. Desde que se dio este surgimiento de este hombre hasta la fecha, se acumulan también denuncias a todo tipo de autoridades que tendrán, estrictamente tendría que ser así, tendrían que comparecer ante las autoridades, para que, ante las autoridades de Procuración de Justicia, para que respondan al por qué se ha auspiciado este crecimiento bárbaro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace poco tiempo no era nada, la Coordinadora no era nada, y hoy tiene contra las cuerdas a este país. Estoy pendiente de hablar con Claudio X. González, que es el presidente de esta organización, que ha venido elaborando todo un expediente que ayer se le presentó a las autoridades de la Procuraduría para que esta serie de actos, de acciones subversivas en contra del país sean señaladas por alguien, porque solamente les denunciamos lo de siempre. Hubo una manifestación, hubo una conducción de maestros, hubo un acarreo, se desplazaron personas, paralizaron el centro de la ciudad, paralizan o tratan de paralizar al camino de la reforma educativa, a la evaluación de los maestros, a todo esto que nos impide el que haya, dentro de lo que derivó de los trabajos de la reforma educativa, acciones concretas que mejoren las perspectivas. Seguimos siendo el país de más bajo desempeño dentro de la lista de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y no tenemos forma de salir de ahí, justamente por organizaciones como esta, la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esperemos que esta acción de la justicia nos lleve a que estas personas sean puestas en la escena de la sociedad mexicana para que las juzguemos y para que veamos qué es lo que las mueve por debajo. Estas acciones corporativas de sindicatos, de trabajadores, de maestros de la educación, en la educación que no nos están llevando a lo que nosotros deseamos. Ahí está Claudio. Estoy en comunicación con el presidente de Mexicanos I, Claudio X. González. Querido Claudio, te saludo. Esta mañana nos sorprende muy favorablemente el trabajo que hizo la organización no gubernamental que encabezas para denunciar hechos que ahora tendrían que apuntar hacia responsabilidades de la Coordinadora para resistirse a la reforma educativa. Te saludo esta mañana. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Y pues efectivamente denunciamos al señor Núñez Ginés porque cobra más de 100 mil pesos mensuales como maestro de una escuela normal en Putla, en Oaxaca, y pues nunca se aparece por ahí. Nosotros pudimos probar a través de un estudio neurográfico que por lo menos 60 de los 200 días hábiles del ciclo escolar él estaba aquí en la Ciudad de México en gobernación tomando reforma, tomando el monumento a la revolución o en la carretera del Sol o en el aeropuerto en la ciudad de Oaxaca pero no en el salón de clase y eso es indebido. Pedro, es ilegal. Me temo que hay miles de casos como ese en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y pues estamos pidiendo que todo este sistema de corrupción se acabe porque estas personas además de enriquecerse se oponen a la reforma educativa y eso es absolutamente fundamental para el futuro de nuestro país. ¿Qué esperarías como resultado de respuesta de la autoridad en la investigación que procure una acción de justicia que señale a personas así? Entiendo que la denuncia presentada es penal, lo que tendría por consecuencia digamos algo que sí le diera una explicación a la sociedad mexicana. Pues lo que estamos pidiendo es que se investigue a fondo los hechos que nosotros estamos denunciando. Hicimos un estudio muy serio para demostrar que el señor Núñez no estaba ni cerca de Putla. Putla está a cinco horas vía terrestre en Pedro de la ciudad de Oaxaca es un lugar muy remoto. Yo estimo que probablemente el señor Núñez no estuvo ahí ni un solo día del año pero podemos probar que en 60 días estaba en un lugar lejano al lugar en donde debía estar dando clases entonces lo que pedimos es que se tomen muy en serio estas pruebas que estamos nosotros poniendo frente a la autoridad y que se investiguen no nada más al señor Núñez, Pedro, eso es muy importante decirlo sino también a quienes dentro del sistema educativo tanto a nivel local en Oaxaca como a nivel federal han solapado y han facilitado estos pagos ilegales al señor Núñez porque estamos hablando de todo un ecosistema de corrupción no nada más de una persona porque el gobierno cede a los chantajes de estos líderes violentos y delincuenciales y en ese sentido le sigue pagando a sabiendas de que no están dando clases de que están comisionados, de que son aviadores, de que son vividores del presupuesto y eso no tiene ningún sentido porque equivale a estar financiando a quien se opone a la constitución, a las leyes, al orden público y a la reforma educativa y eso pues en qué mente cabe estarle pagando a quien está tratando de hacer la vida imposible y a quien quiera romper el orden entonces estamos pidiendo que se investigue tanto a quien recibe el pago como a quien hace el pago para tratar de terminar con un ecosistema corrupto que lastima los intereses de los niños y jóvenes de Oaxaca 90% de los niños de Oaxaca no están aprendiendo lo que tendrían que aprender para poderse valer en el siglo XXI, Pedro y ese es el tema fundamental en donde tenemos que tener los ojos puestos Recuerdo otro reclamo de la organización que tú presides en la que se hablaba de la dilapidación de más de 30 mil millones de pesos al año en este tipo de pagos a esquemas ineficientes en el sector educativo que no le traen otra cosa al país más que el descalabro económico de lo mismo la imposibilidad de dedicar ese dinero a lo que tendría que ser realmente un estímulo a la calidad en la educación en este país y este quiste que se nos presenta aquí tan problemático parece ser creciente, Claudio tal vez si analizamos el dispendio de la Secretaría de Educación Pública en este tipo de desviaciones presupuestales si lo analizamos dentro de un año las cifras serán superiores entonces, ¿cómo paramos todo esto? Pues tenemos que pararlo aplicando la ley teniendo la voluntad para aplicar la ley y corrigiendo cómo se gasta las autoridades federales y locales, Pedro tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley por un lado y por otro lado de cuidar los recursos de los mexicanos porque esos recursos están para la educación no están para que haya vividores, aviadores, comisionados, sindicales potentados como este señor Núñez Inés que se dedican a vivir de la educación y hacer la vida imposible de la reforma educativa y no a educar a nuestros niños entonces, aquí corrompimos a nuestro sistema educativo y es indispensable a través de este tipo de acciones institucionales porque nosotros actuamos por las vías institucionales, Pedro ellos actúan por fuera de las instituciones y buscando destruir las instituciones entonces, es una lucha desigual pero la vamos a dar porque tenemos que salvar a la educación del país y tenemos que combatir esta corrupción que lastima tanto los derechos de nuestros niños y jóvenes dices bien, son literalmente en el país decenas de miles los casos como los de este señor Núñez Inés y también le estamos pidiendo a la Procuraduría, Pedro que además de que investigue a Núñez Inés y quién le pagó que se investiguen a todos los casos similares que hay en Oaxaca que son decenas de miles, Pedro te comento brevemente Michoacán tiene 912 mil alumnos y hace su tarea educativa con 47 mil maestros Oaxaca tiene 910 mil alumnos es decir, 2 mil menos que Michoacán y requiere de 83 mil maestros para hacer su tarea entonces, eso no se sostiene bajo ningún análisis racional y quiero también dejar muy claro, Pedro que esto no es en contra de los maestros nosotros estamos a favor de los buenos maestros estamos en contra de las cúpulas sindicales corruptas chantajistas y que coaccionan a los maestros a ir a marchar y a pronunciarse en contra de una reforma educativa que es fundamental para nuestro país y por eso también presentamos esta denuncia ¿Qué podría derivar en una acción de la justicia para un hombre así bajo la perspectiva de que esta sea una denuncia penal para Rubén Núñez ¿Qué te han dicho tus asesores legales que pudiera derivar, si es que esperamos de todo ello una respuesta positiva en aras de la justicia? Pues nosotros tendríamos que ratificar es lo que nos dicen los abogados esto en los días próximos y después pues va a pedir la Procuraduría de Información a todas las autoridades involucradas y por supuesto citará al señor Núñez Ginés en su momento y eventualmente si se decide que las conductas que nosotros describimos tienen fundamento pues en ese sentido se esperaría que se le deje de pagar al señor Núñez y por otro lado pudiera haber también una pena privativa de la libertad, Pedro porque es una persona que lleva años recibiendo un pago que no merece y pudiera haber también penas en contra de las autoridades locales y federales que se dedican a solapar y a pagar esto son delitos del orden penal y pueden llevar penas, como te digo privativas de la libertad ya lo determinará la agencia investigadora ciertamente nosotros consideramos que son crímenes mucho, muy lesivos porque están yendo en contra de los derechos de los niños y jóvenes de Oaxaca y en contra del sistema educativo y eso para todos los mexicanos debe ser sagrado Me pareció interesante la postura ahora de gobernación cuando el secretario Chong dice si quieren que nos sentemos a dialogar lo haremos mientras que haya maestros dedicados a dar clases en Oaxaca no haya otra cosa más que el trabajo normal de un sistema educativo y no vamos a negociar bajo ningún tipo de presión yo pienso que esto debiera ser una postura de la autoridad no de hoy y con una declaración de esta semana sino de siempre y tal vez porque no fue de siempre es que hemos tenido estos amagos que ponen al gobierno contra las cuerdas Definitivamente, Pedro, tienes razón yo también estoy a favor de esa declaración no pueden estar afectando los derechos de nuestros niños no los pueden dejar sin clase en promedio del 2010 al 2015 Pedro, han dejado a los niños de Oaxaca sin clase en 50 días hábiles de los 200 entonces regresan a pasarlos de año a darles títulos pero en realidad están reprobados, Pedro porque alguien que pierde una cuarta parte del ciclo escolar no puede pasar el ciclo escolar y entonces los muchachos oaxaqueños y las familias oaxaqueñas que terminan la preparatoria y luego quieren entrar a la universidad no pasan el examen de admisión pues claro que no porque han perdido ciclos enteros de clases mientras sus maestros están marchando coaccionados por líderes como este Núñez Ginés porque, mira, Pedro más allá del dinero lo que habría que cobrarle a Núñez Ginés y a los sinvergüenzas como él son las generaciones y tras generaciones de niños de Oaxaca y de Michoacán que no han tenido la preparación para hacer todo lo que pueden ser y palerse en el siglo XXI ese es el pecado principal ese es el crimen más importante y eso es lo que estamos reclamando que ya termine y tiene que atreverse a la autoridad a ser parejera a ser justa a perseguir el rompimiento del orden cuando lo hay y nosotros creemos que le hemos dado a la autoridad pruebas más que suficientes de que este señor incumple con su labor de docente y en ese sentido debe de actuar Claudio, gracias por por esta comunicación yo espero como tú y como muchos mexicanos que realmente podamos tener la luz el entendimiento y la claridad como para llevar a cabo en este país para para provocar una revolución educativa que realmente lleve a México a estar en estándares internacionales en este mundo del conocimiento en este siglo en donde se gesta una revolución de información que debe de evolucionar muy rápidamente y que espero que el peso de la letra de la reforma educativa y de sus posibilidades en las leyes secundarias nos pongan en donde debemos de estar transitando si es que queremos crecer como lo han hecho muchos otros países que han basado su desarrollo en una extraordinaria en una fórmula maravillosa de un sistema educativo que realmente funcione para su gente ojalá y así sea y gracias a organizaciones como la tuya que estamos por lo menos tratando de enfocar y de reencauzar nuestros objetivos finales que son esos justamente la de un mejor futuro con mejor educación pues así vamos a batallar va a ser larga la batalla Pedro te comento que estas acciones jurídicas a favor de la justicia en Oaxaca apenas llegan a su primera parte estaremos presentando otras acciones legales para seguir empujando en el mismo sentido no nos podemos cansar como tú sugieres este es el tema de temas para el México del siglo XXI si ganamos esta carrera educativa vamos a ganar el todo si perdemos esta entonces pues vamos a seguir arrastrando muchos problemas y no podemos permitir particularmente que Oaxaca Guerrero y Michoacán se queden fuera de esta revolución educativa de la que tú hagas es fundamental y para esto liderazgos es lo que necesitamos liderazgos que realmente se comprometan con el futuro de México Claudio X González otra vez gracias estamos en la misma causa y en la misma perspectiva te mando un abrazo gracias querido Pedro muchas gracias a ti gracias Claudio X González presidente de Mexicanos primero México nosotros no vamos a llegar a ningún lado si no lo hacemos por la vía de la educación voy a decirlo mejor en sentido positivo vamos a llegar hasta donde tenemos que evolucionar gracias al compromiso de maestros que tengan realmente la misión de sacar adelante lo mejor de la materia más importante que tenemos por explotar en este país que es la materia humana ahí estamos ese es nuestro compromiso y hasta ahí es hasta donde debemos de avanzar para llegar a objetivos comunes yo veo en el horizonte que hay algo que brilla y esa brillantez se adquiere en las aulas se adquiere con libros se adquiere en línea con información todos los días que nos dé oportunidades para ser mejores vamos a un corte que nos dé que nos dé